Hola amigos míos, una vez más con ustedes en un video nuevo para el canal Ay, otra vez me confundo en decir un video para el canal, bueno Vamos a empezar de nuevo este vlog Hola amigos míos, una vez más en un video para ustedes, para todas las personas que miran este lindo y hermoso canal Esta tarde venimos a darnos una pequeña vuelta o más bien una visita en el directo que tuve hace unos días Dije que iba a ser un vlog donde iba a ser familiar, así que pues aquí estamos Les voy a anticipar antes de subir este video O bueno, más bien antes de que vayan a pensar de que va a estar todo completo o por si dicen tardo muy poquito Así que este video o este vlog voy a hacerlo en dos partes Esta es la primera obviamente y pues no sé para cuándo vamos a hacer la segunda parte de este vlog Así que vamos a continuar en este gran recorrido que tenemos en este parque recreacional familiar que se llama Hoyo... ajá, Hoyo Mayu De hecho no sé si ya se dieron cuenta que a mis espaldas tenemos a este gran lago tan padre, tan chido La verdad a mi me encantó demasiado porque incluso hay algunos peces, vamos a ver si lo logran haber Ahí no sé si logren o alcancen a verlo Pero no sé si miran a ese pez que está ahí A ver, vamos a acercarnos un poco O creo que sí logran, no sé la verdad si logren divisarlo Pero tiene peces este lago Y no solo uno ni dos, son varios los que tiene Tiene una fuente súper chida en medio de este lago que sería esa Está cool, esa y esta Son dos Este es un lugar donde pueden venir con la familia Amigos, amigas, primos, primas, novio o novia Este, porque tiene una cascada súper chida en chiquito Ahí está De hecho hay un pez ahorita ahí Voy a ver si puedo hacerle la toma Vamos a acercarnos Ya me vio Pero, ah, por ahí va A ver, ahí No sé igual si lo logren a ver Pero ya se escondió el condenado pescado Así que vamos a continuar Con esta travesía Con este gran paseo Incluso algo que me llamó la atención Es que también tiene lugares O más bien hogares para los pájaros Que serían estos dos Aquí arriba Este Y este Está bastante cool porque ahí pueden venir las aves A tomarse un descanso O incluso a comer Así que está bastante padre Es algo que jamás en mi vida Que en ningún parque que he llegado Ha tenido ese tipo de detalles O ese tipo de cosas más bien Así que vamos a continuar Por doquier hay puentes como este No son muy grandes Pero son puentes pequeños Incluso hay unos arroyitos Que creo que Están cool Están chidos diría yo Hay bastantes Bueno, ahorita hay pocas familias Aquí no sé qué sea Pero es un estanque de agua Que está bastante sucia Diría yo que a lo mejor Y es de otra cosa Incluso ahorita no hay muchas personas Aquí pues porque Quizás es entre semana Quizás vengan a venirse A dar una vuelta En los fines de semana Que tienen el tiempo libre Para venir a disfrutar Con su familia Algo que también es chido Es que todo es áreas verdes Y todo el lugar Si ustedes ya se dieron cuenta Está limpio No hay ninguna Ningún tipo de suciedad Y pues como ya les comenté Es área verde Todo, todo Incluso algo épico Es este camino que ven aquí Bueno, acá Es... Creo que es para... Para ciclismo Para los que traen sus bicis Ah, pues sí Aquí hay una señal De que es este... Es para ciclismo Vamos a hacerle un poco de sombra Que obviamente... Ahí está, miren Es para ciclismo Así que pues... Está bastante chido Si quieres venirte a... A dar una vuelta con tu bici Pues aquí está El camino Que debes de seguir Incluso creo que pueden escuchar El ruido de música Es... Creo que rentaron el lugar Para venir a hacer Un pequeño evento aquí No estoy muy seguro No nos vamos a acercar Porque a lo mejor Y es privado Y pues me... Beten el video Así que por lo... Ahora sí que... Por lo que vayamos encontrando Vamos a subir Este video ¡Wow! Acabo de ver una ardilla Miren A ver No sé si lo logren a ver Pero es la que está aquí Es una pequeña ardilla Que no... Ahí se le mira la colita Vamos a acercarlo un poco Vamos a acercarlo Un poco más Miren, miren, miren Miren, miren Ay, ay Salió del otro lado No quiere salir en el video O a lo mejor y sí Pero ya va subiendo ¡Wow! Está cool Aparte de que es área familiar También cuenta con animales Que no me... No pensaba O no esperaba Tenerlos O que hubiera en este tipo de lugares Porque Solo a unos pasos Ya está la ciudad Así que pues Nunca pensé que habría Este tipo de animales acá Pero pues eso lo hace Aún mucho más cool Mucho más chido ¡Wow! Está súper genial Incluso este gran palo Que tengo aquí De este lado Está algo Chido Nada más que cuando vas con tu bici No te vayas a dar un ¡BOOM! Y te vayas a golpear Está muy limpio Aquí déjenme decirle Que está muy limpio Y hay bastantes personas Que incluso Vienen a desestresarse Diría yo Porque está bastante Tranquilo el lugar No hay muchas No hay mucho ruido Diría yo Y está bastante Cool Está bastante chido Incluso se toman Algunas fotos No sé para qué Pero Se toman fotos Así que vamos a seguir Con este pequeño Videoblog Algo que les quería mostrar También Es que no solo es Parque O no es solo Un centro recreacional Aquí abajo Parece Al Parece que me comentaron Que había Un parque Aéreo O sea que Vas por el mismo parque Obviamente Pero por la parte De arriba No abajo Así que vamos a buscarlo A ver si lo encontramos Que yo diría que sí Así que Acompáñenme Ya llevamos Ya llevamos 8 minutos 30 segundos De grabación Así que Todavía tenemos tiempo La verdad No sé si están conformes De que Los videos Tarden mucho Pero yo creo que Vale la pena Vale la pena Llegar hasta el final De los videos De hecho Para que sepan Que parque es Algo padre Algo cool Diría yo Es que el nombre Está chido Les voy a mostrar El nombre Les voy a mostrar El nombre Del parque En el cual estamos Y lo van a ver A continuación Hoyo Y la parte De allá Mayo Así que Ese es el nombre De este parque Recreacional Para que pues Vengan a darse Una vuelta Y algo chido Es que Ya encontramos El parque aéreo Que les comentaba Hace ratos Vamos a acercar Un poco La cámara Y eso Ahí Para que vean Que no es mentira Ahí dice Parque aéreo Y pues bueno Ahí están Las reglas Para poder subir Obviamente Ahorita está cerrado Tiene candado Pero Imagínense Subir ahí No vamos a poder Seguir toda la línea Pero más o menos Vamos a abarcar Lo que es O lo que pueda Podamos ver O sea Se suben De allá Y se viene Todo acá Todo 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 Acá Y creo que llegan A puntos de extracción De aquel lado Que sería Este punto de extracción Que ven Aquí arriba De mí Que sería este Incluso hay bastantes Líneas de guía Y de ese punto Tienen que venir Caminando Todo Aquí Todo 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 Aquí Y quedarse En este otro punto De extracción Y de ahí De este punto Tienen que venirse Todo 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 Aquí Todo Todo Hasta este otro punto De extracción Y de este punto Y de este punto Hay que seguir Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Hasta este otro punto Más alto Y así Se va Y se va Y se va Y se sigue yendo La cosa es que son Bastantes puntos De extracción Para poder ver Todo el parque aéreo O sea Está bastante cool Bastante chido Algo Padre Es que Todo esto Obviamente Bajo una Protección Que ellos llevan Ahorita Continuaremos En este Lindo Y hermoso Video Continuando Con el Videoblog O con el Recorrido Diría yo Es que Hay bastantes Espacios Bastantes áreas Donde Pues ahora Si que puedes No solo Quedarte en un lugar Con tu familia Sino irte O salir a otro Lugar Como por ejemplo Este de acá Se mire Se mira simple Pero pues Yo diría Que es algo Que Pues está bastante Cool Y a lo mejor Y vengan payasos O no sé Pista de baile Yo que voy a saber Pero la cosa Es que se puede Disfrutar Bastante bien Porque no solo Puedes estar En un lugar Sino que Irte bastante Así Super chido Incluso Allí hay Otro lugar Vamos Se los voy a mostrar Para que no Para que casi Lo vean Todo completo Como les comenté Al principio Lo voy a hacer Por dos partes Este Para que puedan Conocerlo Completamente Así que No se desesperen Vamos a hacer Esta primer parte Y después Vamos a hacer La otra No sé Para cuando Pero igual Como les comenté En el directo Que siempre Lean la descripción Porque ahí Puede venir En una de esas Descripciones Este Para cuando Haré El próximo Video El próximo Vlog O incluso Alguna noticia Que yo les tenga Que dar a ustedes También Era el lugar Este El que les quería Mostrar Está bastante Cool Acompañado O en medio De este gran Árbol Que obviamente Ahorita no tiene No tiene Hojas Pues porque No sé En qué estación Estemos La cosa es que No tiene hojas Pero igual Está bastante Chido Ya A unos pasos Igual aquí A mi derecha O sea A mi derecha Esta no puedo Porque estoy agarrando El bastón Este Ya está La ciudad Así que Bueno Yo diría Que Por el momento Esto sería La segunda La primer parte Perdón Ya estoy emocionado En continuar Con la segunda Esta sería La primer parte De este Este vlog O del Parque familiar El título Va a ser Parque familiar No sé Como comenté En el directo Creo que iba a ser Video familiar Pero creo que Le voy a poner Parque familiar Así que Amigos míos Me dio Un gusto De que Me hayan Acompañado En este Gran Y hermoso Recorrido Para que pues Puedan conocer Las maravillas Que nos tienen Aquí En Chiapas Así que Bueno De antemano Muchísimas gracias Por acompañarme Como ya les comenté Les agradezco Mucho De todo corazón Y como siempre Les mando Un gran 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 Abrazo A todos ustedes A todas las personas Que miran Ahora sí Que mis videos Que todavía siguen Compartiendo Que le dan like Y que comentan Para los que no están Suscritos Suscríbanse Que nada Les cuesta Es completamente Gratis Así que Compártanlo Con sus amigos Amigas En fin Familias De hecho Algo que me Llama la atención Es que La gran mayoría De las personas Que miran Mis videos O el contenido De mis videos Son varones Así que Varones Ganan Por un 68.8% Y las damas O las mujeres Les llevan Por un 28 O 25% Así que Pues bueno La siguiente Transmisión En vivo Que voy a hacer Vamos a ver Que tal Que tal Va Con respecto A quien Mira más Mis videos Que género Mira si Hombre o mujer Así que amigos Como siempre Otra vez Un gran abrazote De todo corazón Para todos ustedes Tanto para los Hombres Y como para las mujeres Así que Un beso Para todas las mujeres Para todas las niñas Que miran Este Mis videos Y También Este video Iba a ser Familiar Así que también Va a ser Para los padres O las madres Que miran Este Mis videos Mis vlogs Muchas gracias Madres Padres Que miran Este Los contenidos Incluso hay veces Que se me sale Lo loquito Pero Bueno No me queda de otra Así soy Ya no tengo remedio Bueno Padres Madres Les deseo lo mejor Y échenle ganas Con sus hijos E hijas O hijos O hijas O los dos No sé Este Échenle ganas Tanto padres Como madres Siempre serán Lo mejor Para uno Siempre dan Y siempre darán Digo yo Lo mejor Y si no lo dan Madre O padre No pierdas tiempo Dale lo mejor A tu hijo O hija Porque Ya no se puede Dos veces Bueno Con esto en mente Para los padres O las madres Este Yo me despido Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Nos vemos En Ahora si que La segunda parte De este vlog Este De hecho Ya va a abrir Su canal Antes de Yo les voy a dar La noticia Este Elbowblog Ya va a subir Este Contenido A su canal Así que No sé En que descripción Lo vaya a poner Pero voy a tratar De animarlo Para que ya lo suba Lo más pronto posible Y puedan suscribirse Al canal Elbowblogs 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 Como E-Sex Vlogs Este Así que Suscríbanse Nos vemos Cuídense mucho Hasta la próxima Babys Adiós Yo ya me voy Vámonos Te voy Nos vemos Cuídense mucho Hasta la vista Babys Chau Chau